Hola mi gente, espero que estén bien y a pesar de las circunstancias, con buena salud. He decidido regresar el antiguo segmento del canal que es TGH News y hacerlo de esta manera, así grabándolo en el momento, ya cuando la noticia es totalmente fresca y espero que les guste este formato. Bueno, la noticia de ahora, están confirmando por varios medios de que el Antonov 225, el avión más grande del mundo, ha sido destruido. Lo ha confirmado varios medios, tanto en Twitter como en el resto de Internet, y también el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Esto se debe a los recientes acontecimientos en los que se está llevando en el país, pero acaban de confirmar en la cuenta oficial de Antonov Company, de que el avión aparentemente no ha sufrido un daño, todavía es temprano para confirmar si fue destruido o no. Bueno, hay que estar atentos a lo que diga Antonov Company, pero no caigan en ninguna suposición o en alguna noticia. Sigan a la gente que está en el momento y en el lugar. En este caso, Antonov Company, cae recordar de que el avión estaba aparcado en un hangar en el aeropuerto de Hostobel, a las afueras de Kiev, donde Antonov Airlines tiene su base. Disculpen. Y todavía es temprano para afirmar de que el avión haya sido destruido, o que esté inoperativo por un tiempo. Pero todavía es temprano para afirmarlo. Así que, atento a lo que diga Antonov Company, y también se lo daré por este medio. Bueno, esto ha sido todo por ahora. No olviden comentar, compartir, darle like al video, y lo más importante, suscribirse a este canal. Y también a mi canal secundario, que estoy llegando a los mil suscriptores. Soy Fabián TGH, y nos vemos en otro video. Hasta luego.